A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte A ti que estás pasando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte El micrófono se está apagando Y llevar esta palabra que viene, que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús, amén A ti que las dificultades de aquí aún, quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte Enviando esta palabra de Dios, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Díselo 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 Levantamos manos y dilo. Que se amaba el cielo, que se despegó la humildad. Que no viste mi correa, que se despegó la humildad. Te cruzaba la humildad. Que se amaba el cielo, que se despegó la humildad. De que la misma presencia del Señor, te cubra hoy. De la misma presencia del Señor, te cubra hoy. De que la gracia del Señor, te cubra hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!